Inicialmente se hizo la invitación a seis universitarias, de las cuales, mediante diferentes jueces calificadores, dentro de los cuales tuve la fortuna de ser invitado, se seleccionaron a tres. Es una metodología distinta que nunca se ha realizado, pero al menos la selección de estas tres primeras finalistas ya se realizó. Ahora le tocará a la ciudadanía ser la que selecciona su propia red. Va a regresar la responsabilidad de la ciudadanía, pero sí hay sorpresas, hay buenos anuncios de poderle regresar a la ciudadanía el que tenga el poder de seleccionar a su reina de la Feria Nacional de San Marcos. Sin embargo, para que sea posible la selección por parte de la ciudadanía, pues sí se necesita de instituciones sólidas y confiables.